Está en el pasillo, me parece. Vamos por acá, a ver, vamos por acá, vení a acompañarme. ¿Tendrá la peluca puesta, no tendrá? Por lo menos las fotos que se han conocido en el Mundial Brasil, se la ha visto con peluca. Está con peluca, sí, sí, claro. Pedro, buenas tardes. ¿Cómo va? Bien. ¿La viste, Vicky? Ay, Pedro Alfonso, acá no le dijiste nada vos. Le regalas tu imagen para Paolo, ¿no? No, mi amor, decílo. Eso, mi amor, te amo. A vos porque puede estar sentenciado, Pedro. El bicho Gómez, que también lo encontramos. Hola, bicho. Hola, Vicky, estamos en vivo en este momento, para este es el show. ¡Oh! Vicky Zipolitaki, ¿cómo le va? ¡Ay, los escuché! ¡Qué fucsia! Bienvenida, Vicky. Gracias. 40.000, 135.000, no llegamos ni los... Perfectamente, con una serie de Marcela te suben 50.000 seguidores. Vamos a ver. Bailó Maxi Guerra y Polino se aburrió. Se aburrió. Pero bueno, Polino está teniendo un problema de atención también, se está aburriendo con todo. Mmm, le va a encantar el comentario. Con todo. Estamos acá con una baterita de apagado. No, no. Acuérdense que el señor Marcelo Polino, cuando bailó el bicho Gómez y Anita Martínez, tuvo una frase poco feliz, que fue la siguiente. Para todos los virtuosos, como desangelados. Eso fue para Maxi Guerra, sí, dijo eso. En un certamen con tanto virtuoso desangelado, agradezco que ustedes estén acá o una cosa así. ¿Puedo decir que fue para Maxi Guerra? No, no. Teniendo en cuenta que Maxi Guerra es virtuoso. Sí. Para mí es recontraangelado. Maxi Laura Fidalgo. Bueno, pero no le viene haciendo muy bien en el certamen. No, vienen bailando y nada más. Sinceramente, es lo que está pasando. Son excelentes bailarines, la verdad que están bailando muy bien. Pero no pasan esa barrera que se necesitan en Tomat. No, por ahí lo que se dice es que no transmiten. ¿Eh? Que no transmiten. En la pista. En la pista. Puede ser, no transmiten. Bailó Maximiliano Guerra con su mujer en el día de ayer y Polino se aburrió. Mirá. Usted sabe. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo están para la cumbia? Bien, bien. Para divertirnos, para bailar, para... A ver, este, si les gusta lo que hicimos esta vez. ¿Son de bailotear cumbia? Sí, en la fiesta, sí, claro. Lo que nos levanta de la silla en una fiesta es la cumbia. Algo que disparó Marcelo Polino, dijo como que había virtuosos angelados y virtuosos desangelados. ¿Están de acuerdo en esto? ¿Piensan que hay alguien que es más angelado que otro? No, qué sé yo. Sí, aparte, a ver, definamos virtuosismo. Te lo vuelvo a repetir. Definamos virtuosismo. Después, claro, obviamente que para una persona puede ser alguien angelado o desangelado. Eso es una opinión. Bueno, muy bien. Ya está. El besito de la suerte, como siempre hacen. Y así lo vivís en esta previa que hacemos para este sellado. La cumbia arranca así y te lo mostramos. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Patricia Baca y al señor Maximiliano Guerra. Perdón, perdón, le acaba de entrar Stevie Wonder. ¿Quién es? Es un amigo nuestro que conocimos en Los Ángeles. ¿Cómo anda Stevie, bien? Estoy bien. Estoy bien. Sí, sí, contento de que Maxi y Patricia me hayan podido invitar a venir a este programa. Perfecto. ¿Qué hace de su vida, Stevie? Perdón, le dije Stevie. ¿Cómo se llama usted? Si me dice negro, no me enojo. Negro, perfecto. Negro, ¿qué hace de tu vida? Ya no estamos, estamos en confianza con Stevie Wonder. ¿Qué haces, Groni? Yo trabajo con Maxi Guerra. Sí, 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 pero ¿qué haces, músico? No, soy stage manager. Stage manager. Alguna vez les deben haber dicho que no se parezca a Stevie Wonder, ¿no? No. Nunca. ¿Estamos empezando a divertirnos un poquito? Sí, ¿verdad? Sigan divirtiéndose, no lo tomen tan en serio. Hay un progreso y eso me alegra muchísimo. ¡Ocho! Creo que se están acostumbrando a la atmósfera del bailando, que no se parece a nada, no se parece a ningún teatro lírico y se están acomodando. Creo que la gran mochila de ustedes es, metafóricamente o simbólicamente hablando, la zapatilla de punta de acá atrás que traemos de tantos años los que tienen escuelas de danza. ¡Ocho! Parecían dos pibes de 15. Me encantaron. Con una frescura, con una alegría. Yo creo que tiene que ver el grupete que te trajiste y las niñas que nos están mirando. Felicidades, me encantó lo que hicieron. Adelante, maestros. Voy a disentir con mis compañeros. A mí no me gustó para nada. No vi el paso de bailanta. Respecto a la danza, no me gustó. La subida estuvo sucia. Ustedes que son bailarines lo habrán notado de la señora cuando la sube el bailarín. Y la previa, aburridísima. Aburridísima. Así que, chicos, no me gustó nada. Felicitaciones, chicos. Gracias. ¿Están contentos? Claro, siempre. Yo la pasé bien, vos la pasaste bien. 19 puntos. Dentro de los 19 es un 3 de Polino. Es duro. Ah, bueno. Me encanta Polino. Mirá, viste que él dijo recién, no, bueno, pero más allá de lo que puso un 3, ese momento de chan, 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 que viene el tiburón, así como el problema. Como que viene un tsunami, claro, que se corta todo así mal, la tensión, me parece re divertido. Vos no sabés cómo nos reímos en casa, como viene ese momento Polino. Bueno, este momento Polino nos tocó a nosotros. La ve. ¿Te pareció aburridísima la previa de Maximiliano? Me pareció aburrida en general, sí, también la danza, no me gustó para nada. No, no, para nada. ¿Tenés algo personal con algo virtuoso, con el virtuosismo? Porque a vos te aburren ese tipo de previa. No, no, de hecho Piquín es una danza fantástica. Para mí acá son todos iguales. Yo evalúo lo que veo. Y es un show, es un reality. Y en este caso, no me aburro. Bueno, evidentemente, Marcelo Polino se refería a Maxi Guerra cuando hablaba de tanto virtuoso desangelado. Es que, sí, pensamos como que iba a explotar Maximiliano de Rey y como que todavía nunca pasó, ¿no? Lo que yo decía, que lo vimos bien en la pista, estuvo correcto, estuvo bien, la verdad que su mujer es divina, él es amor. Él es divina también, pero nunca explotaron en la emoción como pasó con Flavio Mendoza en la Cuadán. ¿Se acuerdan que el estudio explota? O Piquín. Bueno, también. Piquín, la segunda gala ya era... Pero la cumbia de Piquín. Piquín, el mismo palo que Cos, o que Maxi Guerra. Hay una diferencia generacional también hay que tener en cuenta, Maxi Guerra es un gran bailarín, pero, no sé, pero debe haber 10, 15 años de diferencia seguro. ¿Cuánto? ¿En 15 años? ¿En 15 años? ¿En 15 años? ¿En 15 años? No. Y yo creo que él debe estar en los 48 años. No, ¿cuántos tiene, Hernán? Y de 30. El hermano no llega a los 40. ¿39? ¿O miente o no llega a los 40? Sí, no hay 10 años, más no creo. 37, 38. 50 no tiene, Maxi. Hay cosas de la danza que no se pierden. ¿Cuántos tiene, Julio? No sé, vamos a preguntarle todo, chico. Claro. ¿Cuántos tiene? No, güey. No hay generación algo. ¿A dónde vas? ¿A dónde te vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vamos? Yo te sigo, vamos, yo te sigo a muerte. ¿Qué es lo que te sigo? Vamos, yo te sigo. Esa se paró. No, porque vos te parís. ¡Taxi! Venga, que se va Paula. ¿Dónde está? Terminé la grabación. El día jueves intentamos hablar con Polino, como que necesito estar acá plantada. Ah. Necesito estar parada. ¿Por qué? De nada me siento como que estoy apichonada. Yo no quiero hablar con Polino. Yo sí quiero hablar con Polino. No, que me da miedo, no es que no quiero. No tengo más. Está tan divertido el programa. Pero yo tengo que decir que hablamos por lo demás. Milano Guerra. Ah, bueno. Vamos a hablar. No vamos a ver nuestro tema. No, no, no. Aparte ya está. Terminémosla con este. Esta es la falsedad de los artistas. Somos tan hipócritas. Se matan, se matan y después hablan como si nada. Somos tan hipócritas. Somos tan hipócritas en este medio. Somos tan hipócritas. Somos tan hipócritas. Vamos a ver. Está Nicolás Magaldi, los llenos. Acá estamos, José Pau. Sí, lo agarramos justo a Marcelo Polino. Acaba de terminar el primer día de grabación. Día, pues, a la noche. Está señor Marcelo Polino con nosotros. Fuerte el aplauso. Bienvenido, Marcelo. Bienvenido. Bienvenido. Te habla la manequen acá. Y el artista de variedades, ¿cómo te va? La manequen y el artista de variedades estamos recibiendo nuestro programita. Perdón, el programa de educación voy a dar la nota porque trabajo en esta empresa y tengo un contrato. Así que les voy a pedir que voy a hablar con el señor Magaldi únicamente. Sí, y nosotros, como también somos profesionales, vamos a aceptar que estés en nuestro programa. Bueno, si quieren así, si no, se quedan sin la nota. Bueno, para, justo venía el tema. ¿Qué le pasa? Tengamos muchas cosas para aclarar, así que si no, lo dejamos para otro día. Pero, para, ¿estás haciendo un chiste o estás hablando en serio? ¿Con Paula lo vas a hablar? Bueno, los que hacen chistes son ustedes, no yo. Eso quedó claro siempre, chicos. Yo soy un periodista. Pero vos tenés mucho sentido del humor, Marcelo. Sí, pero bueno, nada. Voy a hablar con el señor Magaldi que me quiere preguntar algo. Bueno, entonces nos sentamos a escucharte acá. ¿Te parece? Dale. Magaldi, ahora vos de un trato hacemos una pregunta por Cucaracha Magaldi para que le hagas saber. Claro. Perfecto. Salete al retorno si querés, Marcelo. Mirá cómo nos sentamos acá. Ahí va. Me quiere entrar a la pregunta, le hago la pregunta. Veníamos de un tema reciente de virtuosos angelados, virtuosos desangelados. Tema previa. Tema que marca bisagra, después lo que pasó con el bicho Gómez y Anita Martínez. ¿Hay virtuosos angelados, hay virtuosos desangelados? Maxi Guerra, por ejemplo, ¿es un virtuoso desangelado? Básicamente me parece que este año los virtuosos son los más desangelados. No aportan nada en la previa. Y me parece que se instalaron y que saben bailar bien. Y se creen que esto es un certamen de baile. Esto no es un certamen de baile. Esto es un reality. ¿Cómo viste la prueba de ayer de Maximiliano Guerra? Que hizo un tremendo esfuerzo por traer algunos personajes también. Se lo dije que me pareció, no me gustó para nada. Por eso le puse un tres. Está bravo Epolino, digo, ¿no? Por lo que venimos charlando. ¿Tiene alguna pregunta allá? ¿Se la paso o si no se le sigo preguntando? No, me gustaría realmente, Marcelo, si nos escuchás, hablar, digo. Me parece... Quiero hablar con vos, José. Me parece que es ridículo, digo. Estamos también todos trabajando. Me parece que tampoco nosotros te hicimos nada, Marcelo. No, ¿cómo que no? Hace dos semanas que están hablando mal de mí. No. Ahí diciendo que me quiero quedar con el programa. No, 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 no. ¿Ves que está...? No, no, señor periodista, está confundido. Que me quiero adueñar. No. Que cuestionan mi profesionalismo. No. Algunos periodistas de ahí que creen amigos. No, señor periodista, está confundido. Sí, sí, sí. Nosotros decimos que vos no parás de atacar nuestro trabajo. No, yo no ataco a nadie. Chico, ustedes me vienen a buscar a mí. Yo no los busco a ustedes. Yo no los busco a ustedes. Diciendo que ella es una gran modelo, que lo único que hace es poner la carita. Y que yo me querés despreciar diciendo, artista, lo cual es un orgullo que me lo diga y te agradezco. Decís que Marcella con él no está teniendo un buen año. Te está metiendo con nuestro laburo. ¿Le querés decir algo? No, que cambia de opinión. Porque un día me dice que me admira y al otro día porque yo defiendo alguna postura de Paula Chávez. Que si querés te le explico qué es lo que defiendo cuando vos criticás o cuestionás que ella hace periodismo, yo creo que ella no hace periodismo. Ella está conduciendo un programa, dice lo que se comenta en ideas y que hacer periodismo no es privativo ni de vos, ni de mí, ni de Luis Piñeiro. Pero cualquiera puede ejercer el periodismo. Sí, pero ahora lo estás poniendo en otras frases. Yo te escuché dos días siguiendo diciendo que yo quería dar cátedra, que no le dejaba a ella ejercer el periodismo. Yo no soy nadie para ejercer ni decirle nada a nadie. Simplemente opiné sobre un comentario desafortunado que Paula hizo sobre una pareja que la conozco hace 15 años. Nada más, señalé eso. Pero escúchame, ¿qué te pareció desafortunado? Que dijo que estaba enamorado de la bailarina. ¿No dijo eso? Sí, dijo eso. No, dijiste que se dice en ideas. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Escuchame un segundo. Yo dije que se dice en ideas. ¿Sabés quién me transmitió esa información? Gaby Fernández, el productor de Este es el Show. Yo no le echo la culpa a Gaby, pero si querés me levanto y le pregunto a ver si él escuchó lo que me dijo que escuchó y por qué yo lo dije al aire. Aparte, yo lo escuché también. No vamos a cuestionar tampoco un periodista y un profesional como Gaby Fernández, ponerlo en boca como si fuera el malo de la película de acá. No, el malo no. No, pero a ver, ¿por qué te enoja? Pero para, para, Marcelo. A mí nadie me obliga a decir nada. A mí porque venga el productor Gaby Fernández, que lo tengo todo el día en el Showmatch, si me viene a decir, fulano sale con mengano, yo voy y chequeo. Pero ¿por qué cambiaste todo? Yo no soy periodista para ir a chequear. Yo tengo que transmitir lo que me dice mi productor. Bueno, entonces me está dando la razón. Me parece que te metiste en un terreno y que no lo puedes sostener. No, pero yo como puedo decir eso, puedo decir un montón de otras cosas también. Bueno, está bien, chicos. Porque hoy por hoy estoy conduciendo un programa, Marcelo. Está todo bien, yo lo respeto. Te guste o no, estoy acá sentada y tengo que hablar. A mí me encanta, chicos, me encanta, me parecen divertidos. Son baros, solamente dio una opinión respecto a un comentario. Pero ¿por qué te parece imprudente un comentario de Paula Chávez, de lo que se dice en la productora, cuando vos vivís haciendo lo mismo? Marcelo, ¿cuántas veces dijiste, se dice acá, que en los pasillos dicen que vos estás saliendo a contar? Se dice en los pasillos que vos tenés... Lo hiciste toda la vida. ¿Querés que tenemos un tape para mañana? Te lo armamos. Un participante que está enamorado de la bailarina, que está casado. Gabi, armame un tape para el viernes, por favor, de las veces que dijo. Se dice que... Hagan lo que quieran, hagan lo que quieran. O sea, me vienen a hacer un móvil, yo acabo de grabar un programa, tengo que grabar otro programa. En el medio tengo que hacer una comunicación con Chile, porque trabajo en un programa de Chile. Estoy dedicándoles mi tiempo a ustedes para que hablen mal de mí, hablen sin mí. Porque hablen mal. Quiero hacer otra pregunta. Marcelo, cuando vos ves que... Marcelo, cuando vos ves que alguien como Matías Lieberman, que tenía un perfil y un corte de periodista más serio... Martín, Martín Lieberman. Ay, Martín, Martín se va conmigo al colegio. Martín Lieberman tiene un perfil y un corte de periodista más serio. Se presta este tipo de juegos, como por ejemplo encajarle dos chupones a su bailarina delante de la mujer. ¿No crees que abre una puerta para que este tipo de rumores empiecen a circular, si se quiere? Pero una cosa es abrir un programa diciendo que está enamorado de la bailarina y otra es decir que está chichoneando. Son dos cosas diferentes. No, ya sé, pero al margen. ¿Me vas a condenar por una frase y vas a seguir repitiendo lo mismo? Querida, quédate tranquila porque yo no soy juez, soy simplemente un jugador. No, pero la verdad que yo te aprecio muchísimo y a mí me encanta la onda que tenés. Entonces a mí la verdad que por estar empezando y estar conduciendo un programa, la verdad que sí me hace un toque mal que vos digas que, no sé, hay gente inteligente y yo... Tienen que obviarme, ¿no? No puedo obviarte, Marcelo. Está todo bien. Si les molesta mi opinión, no la imitan, pero no pidan que yo cambie de opinión, chicos. Y me parece, si sigo en mi análisis y mi escuela de periodismo que tengo de oficio, echarle la culpa al productor es lavarse las manos. O sea, me parece peor la limpieza, la lavandina de querer echar echándole la culpa a un productor me parece más horrible que el comentario que hiciste a Libra. Vos hacés un programa que es un programa de espectáculos en América que va bárbaro. Y me siento y me hago cargo de lo que digo. Vos antes de arrancar el programa, vos que te armás el programa, solo tenés un equipo de producción que te cuenta. Tengo un equipo y me dicen, Paula Chávez, ¿está embarazada? Agarro y te llamo. Paula, ¿es verdad que estás embarazada otra vez? No, no estoy, sí estoy. O sea, chequeo las fuentes, chequeo las fuentes. Vos que te creerías que si yo lo llamaba a Martín Lieberman y le preguntaba a ti, ¿es verdad que estás enganchado con tu bailarina y me iba a contestar con la verdad? Te iba a decir que no. Y bueno, por lo menos preguntarlo. Pero para vos nunca, quiero que me seas sincero. Digo, no te enteraste de nada en Ideas del Sur de que este rumor está... Saquemos la palabra enamorado. Está bien, enamorado no me vale. No escuché una palabra. No te escuché ni una palabra. Está faltando la verdad, está faltando la verdad. No, encima está tan de mentiroso. No, no, no. No, no, que está faltando la verdad. No, para eso es una pelea de esto que se va agarrando de cosas. No, está faltando la verdad. Vos sabés que se dice eso. Un poquito bien, un poquito bien. Yo nunca lo escuché, yo nunca lo escuché, chicos. Dale. Marcelo. Marcelo, somos grandes. Yo nunca lo escuché. Somos grandes, por eso te estoy diciendo. Yo no lo escuché, si no lo diría. Viste que hay una foto, ¿viste las fotos de ellos dos comiendo la luz de las velas? La llegaron a mostrar eso. La foto que ustedes pusieron a la luz de las velas la sacó mi productor de poner la firma. Ah, sí, a un rey, claro. Que estaba comiendo a un rey, que es súper efectivo. O sea, cuando ustedes la estaban subiendo, yo ya la tenía hace una semana. Sí, hay dos fotos. Una que la subió a un rey y otra foto que la tengo yo también, que la sacó otro comensal, que me la pasó a mí por privado. Otra persona que también estaba ahí. Era una mesa donde había mucha gente en el lugar. Obviamente, había mucha gente. Porque la recortamos, decimos a la luz de las velas y tal. Exacto. Eso falta la verdad. Ustedes que hablan tanto en honor de la verdad, eso falta la verdad. No, pero te pregunto, ¿querés que ir a comer a la luz de la vela sugi? También, ¿no es como un poco incentivar los rumores? Un poco. Están jugando un juego un poco border. Igual no solo eso, Connie, porque voy a sumar una cosita más. Yo se lo he preguntado al propio coach de Martín Lieberman y dijo que en esa cena también había como una especie de chichoneo que existe de verdad. Claro. Bueno, chicos, yo ya aclaré mi postura. Ya es como incómodo porque parezco el abogado defensor de la familia. No, aquí te juro que sí. A mí me caen re bien ellos. No, pero más viniendo de vos, digo que te has metido en otros terrenos y sos un periodista que siempre habla con la verdad. Es una observación. Me parece raro que no te haya llegado a este rumor. Simplemente es una observación de un comentario tuyo. Hace dos semanas que están hablando de la misma. Bueno, cambiará esto. Vamos a suponer, vamos a hacer una hipótesis, permiso, ¿no? Digo, vamos a hacer una hipótesis. Si mañana Lieberman no se vuelve del Mundial y decide separarse de su mujer y blanquear esta relación, ¿no? Chicos, a mí no me interesa hacer futurismo, no me interesa nada. A mí lo que digan ustedes me importa un pito. Lo único que me importa es lo que diga Marcella Coronel, que es amiga mía. Ustedes digan lo que quieran. Ay, ¿quién te preguntaste? Menos mal que esa amiga tuya, porque la mataste el otro día. Me encantaría ser conmigo. Por eso no me gustó la actitud que tuvo Marcela cuando me desautorizó frente a lo que yo dije, que no me interpretó, que me quedó hace 20 años. O sea, yo no quise dañar a nadie, ni quiero subestimarte. Digo que sos bonita y dicen que yo no te quiero como conductora. Digo que es artista de variedad y que lo estoy subestimando. No, pero el otro día, Marcela, dijiste hay gente inteligente y Paula. Marcelo, no estoy subestimando lo que vos decís. Lo que sí me parece es que ella, que está empezando en la conducción, merece por lo menos un voto de confianza. Pero se lo dice, ¿me parece un voto de confianza que yo le señale un camino que está errado? Es que yo ahí disiento con vos, yo no creo que esté errado lo que ella hace. Ahora esta chiquilina, para la próxima vez, si se rumorea que el tirri dejó a la novia y que está saliendo con la bailarina, antes de abrir un programa diciéndolo, va a agarrar el teléfono y decir, tirri, ¿es verdad que dejó con la novia? Pero pará, eso yo tenía que meterme en el teléfono de periódicos. No, estoy haciendo periodismo, estoy haciendo docencia con ella. Pero pará, vos querés que sea periodista o no querés que sea periodista. Estoy haciendo docencia con vos, Paulita. Academia, me encanta lo de chiquilina, igual te lo agradezco porque me siento de 21. Pero qué hago, la próxima vez cuando me llega un rumor, llamo por teléfono. Entonces ahí, ¿qué puedo hacer periodista? Claro, lo que hacemos todos, lo que hacemos todos, ir a la fuente y preguntar. Igual cuando contaste que yo estaba embarazada, no me llamaste por teléfono para preguntarme. No, porque a donde vos te hiciste, no, culpame, ¿sabés por qué no te llamé? ¿Sabés por qué no te llamó? Porque la chica que te entregó el sobre, donde decía que estabas embarazada, es mi prima. Entonces yo, mi familia confía. Mentira, a ver, ¿dónde me lo hice? Pará, ¿dónde me lo hice? ¿Dónde me hice el análisis? ¿Ya querés que ahora también te pase la dirección y todo? No, pero ¿tu prima dónde vive? No, ¿dónde vive? No, ¿dónde trabaja, querida? ¿Dónde trabaja? Decime dónde trabaja, nada más. Vive en Cañitas. ¿Me lo hice en Carlos Paz, Marcelo Polino? Sí, ¿qué tiene que ver? Y el sobre me lo entregaron en Carlos Paz, no me lo entregaron en Cañitas. Ah, claro, fue cuando hiciste temporada de teatro. Claro, yo me enteré con Carlos Paz que estaba embarazada. La gente de Cañitas puede también vivir en otra ciudad. Si quiero, Marcelo, si quiero, va a ser. Si quiero, Marcelo Polino. Yo soy de Tres Arroyos, pero trabajo en Capital. Uno puede nacer en un lugar y puede trabajar en otro, avísenle. Marcelo, gracias por este móvil. Gracias, Marcelo. Te queremos igual, ¿eh? Que haya paz. Yo también soy tu amiga, te odio. Hay que decir que finalmente habló. Gracias, Marcelo. Que haya paz. Que haya paz, que haya paz. Vos sabés que es difícil enojarse con Polino, ¿no? Ay, no, no, es imposible. Yo me enojo, pero me amigo enseguida. En el fondo lo vamos. En el fondo lo vamos. Ahora, pausa. Muchas gracias a la gente de Buenos Aires, Gran Hotel, por las cosas ricas que nos mandan, que son... En realidad son ni las pruebo, porque las morfa todo. Paula Chávez. Me encanta. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias al mundo de las pelucas, ¿eh? Sí. Que no fueron los encargados de colocar en la peluca. Te queda muy bien. Esta te queda muy bien. Y esta se ha re agarrado. Y la mía, ¿eh? Pausa cortita, no se vayan después de la pausa. Seguimos haciendo este programa. Este programita. Este programita. Hemos dado y llamar este censo. Ya volvemos. Tomar distancia y como, digamos, ignorarla. Ahí está. Lo aclara Paulita de lo que vas a ver mañana en el aire de Showmatch, porque esto se grabó para el programa del jueves. Creo que Nara está con dos galanes, Pedro y una mujer hermosa. Creo que es una de las mujeres más lindas del certamen y fue la que llamó la atención toda la semana. A ver. Y él está intentando conquistarla. A ver. ¿Quiénes son? Ay, qué hermoso. Aplausos para Titina y para Pedro. Bienvenidos. Titina, picotealo, picotealo. Picotealo, picotealo. Picotealo, Titina, picotealo. No, porque es un hombre casado, es padre y yo... No se casó todavía, Titina. Somos íntima amiga. Hemos desfilado juntas. ¿Con Paula? Ah, sos modelo también. Vos sos modelo. Conocemos hace mucho. ¿De dónde la conoces a Titina, Pedrito? ¿De allá de Mármol? De la Colorado, de Adrogué. Venía a bailar y bueno, tiene mucha bailanta, mucha cumbia. Así le fue. Y te fiaba bastante. Te fiaba bastante. Ella era como muy deseada ahí en el barrio, en Adrogué, en la zona. Siempre fue de fiar, pero siempre fue muy dada. Y daba. Gauchita, gauchita. Le daba muchas facilidades. En esa época. Te tengo que decir algo, querida. No, pero pasa que no sé si el lugar amerita. Pero yo te lo digo y vos reaccioná como quieras. Te quiero decir algo, Titina. Que si te escucharas, haría perfecto. Pero a ver, a ver, es cortito. Te lo digo fuerte. Te lo digo fuerte y vos reaccioná como quieras porque el lugar no sé si te lo permite. Fede Jope. Pobrecita. Pobrecita. Cae seca cada vez que le nombran a la peda. Pero la tenés a Laurita, Titina. La tenés a Laurita cerca. ¿Tenés celos de Laurita vos? Agarrón. ¿Tenés celos de Laurita? No existe, Laurita. Ah. No existe. Está atrás tuyo, eh. Mirá. Anda, enfrentala, enfrentala. Enfrentala. Exclusivo de la premia. Enfrentamiento. Entre las dos mujeres de Jope, Laurita y Titina. Sí. No la ve porque no existe, dice. Ah, la ignora. Ah, ¿no la ves? No, no la veo. No la ves. La tenés adelante, eh. Está Peter. Está Nara. Y no ven nada más. Nival. ¿Hay alguien más? No sé. Claro que sí. 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 Está Laurita. ¿Qué hiciste? ¿Vos te pensás con este vestido de naranja? ¿Me vas a venir a...? Nada, nada, nada. Nada, nada. No le pasa nada a Titina. Mirá que Fede Jope tengo entendido, Titina, que le puso la liga, eh. Le puso una liga en la pierna a Fede, a Laurita, en el programa que se va a ver mañana. ¿Una liga? Sí, una liga. No me hagan reír. A mí me encantaría que Fede, Jope venga a mi casamiento, pues es mi amigo, pero que venga con vos. Ay, sí, qué lindo. Ay, qué linda pareja. Dale, picotealo, 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 chicos. Por favor, un viquito, un viquito. No, porque soy amiga de Paula. Hemos desfilado juntas hace muchos años, hacíamos ropa interior. ¿Por qué vos? Está bien, porque vos... Yo dejé hacer ropa interior porque me dejé de depilar. Entonces me dijo... Titina, si Marcelo te pide ahora cuando entres a conocer el puntaje en la sentencia que des besos a todos los galanes, a todos los participantes varones, o sea que van a estar todas las parejas, vos vas para adelante, ¿no? Ojalá que eso no suceda porque si no, no nos vamos más, pero si hay que hacerlo, lo hacemos. ¿Y a Delmar cómo lo toma? Seguramente pase porque han resultado ser el pico del programa. Sí. Muy bien, Pedro. Exactamente. El humor de Pedro Alfonso. Gracias, Peter. Con el humor lo despedimos. Éxito, sé, disfrútenlo ahora que tienen que enfrentar la sentencia. Chicos, ustedes van para adelante. Chau, Titina. Fede Jope. Chau. Ay, se muere, agárrenla, chicos, por favor. Qué grande. Capaz que podemos llegar a ver a Delmar, porque a Delmar anda en los pasillos. A Delmar debe estar. Lo vi a Delmar también buscando mujeres. Mucha mujer está buscando. Buscando mujeres, siéndole infiel a Solita. Sí. Porque como Solita se fue con el padre de Pedro, ahora a Delmar... ¿Cómo debe estar a Delmar con el padre de Pedro también, no? Porque ahí también se empieza un... Pero a Delmar me parece que es hombre de mucha mujer. Ah. No tiene el corazón para uno. Es gente amplia, evidentemente. La fidelidad no es la palabra que conozcan. Porque con Nacha también podría ser una de sus mujeres. Vamos al corte. Hacemos el último corte y vemos todo acá. ¿Qué está viendo el foco? ¿Está haciendo el foco a Ronan? Está haciendo. ¿Qué hace este cámara? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Aprueba? ¿Está bien, chicos? Ah, mirá, mirá qué clara que la tiene. Es que él sabe mucho. Manda a ponchar. Le pide que no te dé más que... Chupalo, chupalo. Chupalo, le dice. Chupalo, chupalo. Bueno, con el cameo de Pedro Alfonso nos despedimos. Hasta mañana a las 8 de la noche. Nosotros somos la previa de Show. Pásenla bien. Chau, chau, gracias. Chupalo, chupalo. Con todas las parejas, los mejores 20 en este Bailando 2014. Y ha llegado el momento de la puntuación. Señores, qué momento, por Dios. Momentazo. Vamos a ver. No voy a decir con cuánto zafan. Montón. ¿Cuántos son? 20, señores. Vamos a ver. Bueno. Señores, se viene el momento de saber el voto secreto de la señora Soledad Silvay. Nacha. ¿Qué? Yo quería el paseo en rinoceronte. El paseo en el rinoceronte de Nacha. ¿Yo? Tenemos el rinoceronte. Tenemos el rinoceronte. Bueno, después del puntaje, antes que bailen, puede haber un paseo en rinoceronte para Nacha. Está pidiendo eso. Por favor, no hay mucho a pedir. Lo vamos a hacer después de la sentencia. Después de la sentencia, usted autoriza que entre el rinoceronte. Y teníamos un compromiso con Nacha. Sí, por favor. La queremos ver feliz. Gracias, gracias. Bueno, señores, atención. Se viene el voto secreto. Atención. Votación. Para la pareja número 2. A ver. Para Adelmar y para Titina. Ah, qué doroso. No lo toque, no lo toque, Titina. Está enojado, Adelmar. Sigue enojado. Está enojado, Adelmar, Titina. Es enojota, vieron. ¿Qué hace? Que está enojado, Adelmar. Perdón. Perdón. ¿Le puedo decir algo, Adelmar? Jota y media. Está en ojotas. Perdón, en ojotas y media. Eso, media de tenis. ¿Qué hace? Lo que pasa es que arrancó la época de los habañones. Y no te aguanto el botín cerrado, no lo transpiro, viste. No lo aguanto, me rosa, me pica, me pelo horrendo, horrendo. Entre el hemorroide, los habañones. No estoy bien. Y eso, la estamos fallando mal. Y después la bailada y el ensayo y la gorda que la parió. Terminada. Qué lindo, qué dulce que es ella. Está cariñosa. Tiene miedo que me vaya, tiene miedo que me le piante. La fama, la popularidad que gané. ¿Te cambió la vida en estos días por las luces? Las chicas por la calle le dicen qué lindo, Adelmar. Vos me cambiaste la vida, me cambiaste la vida. Ahora voy por la calle y le digo a las chicas, ¿quieren al Príncipe Azul? Van a tener que besar a este sapo. No, no, no. A ver. Pero no se lo hace usted, Titina, ¿no? No, porque él es así. Está como, ¿se afeitó estos dos días? Está como más. No, porque lo veo, ¿eh? ¡Pegó canje de peluquería! ¿Sí? ¿Usted va a la peluquería de Vichy? Que está... Vichy la atienda usted, ¿no? Sí, Vichy me depiló el Botox. Me hizo media pierna. Ah, la media pierna hizo Vichy. Y tiro de cola. Tiro de cola también. No, no, no. Ponen la camilla, ponen las... Así, dale, dale. Flojita, flojita. Y vos apretás igual, ¿viste? Porque ves que viene el tirón y... Tiene una fuerza el Vichy. Qué lindo, bueno. Bueno, perfecto. No me gustó el piropo que le hice a las chicas, pero bueno, no importa. Bueno. No es mi problema, no es mi problema. La envidia. Eh, 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 eh. Y bueno, ¿qué querés que haga? Así la tengo a la gorda. Después estuvo con pancután la gorda, ¿no te dijo? ¿Por qué estuvo con pancután? Toda brotada, pelada, en esa zona, un espanto. ¿No tuvieron relaciones en estos días? ¿Eh? Dejate de joder. Después de lo que me comí, me voy a tocar a la gorda, olvidá. Usted se comió solita a Silveira. Yo me comía solita, pero solita le di. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Perdón, señor. Estoy muy mal con vos, sabías que estoy muy enojado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la de mi moriada, que tomaste algo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Te comiste al papá de Peter. ¿Qué? Yo no te... Yo soy viejo. Viejo es el viento y todavía sopla, Solé. Pero te comiste, Horacios. ¿Cómo se llama? No sé, no sé. Al papá de Peter. Está celoso por el papá de Peter. No, le cuento algo. ¿Tienes que te destape, Solé? No, le... Perdón. Le quiero contar algo, porque estábamos el domingo, el Día del Padre. Toda la familia. ¡Ah, qué regios! No. Esperá. Bien. ¡Viva Perón! Esperá, esperá, esperá. Y viene mi consuegro, por parte de mi nuera mayor, y me dice, Luisito, Solita, ¿por qué te dejaste besar por ese viejito? ¿Viejito le dijeron a usted? No había manera de convencerlo que era Sanita Martínez. No había manera de convencerlo que era Sanita Martínez. No había manera de convencerlo que era Sanita Martínez. Esa noche te convenciste perfectamente de quién era Sanita. Solita, soñé. No, cuando se desnudó se dio cuenta de Sanita Martínez. Soñé que vos eras el clarín. Dígale algo lindo, ¿eh? Soñé que vos eras el clarín y yo era Canillita y te repartía, Solita. ¡No! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! No le nombré esa copia a Titina, ¿eh? Me encanta. Bueno. Señores, atención. Vamos a ver el pontaje. Tienen 30 puntos y el voto secreto de la señora Soledad Silveira para Adel Marititina es un... ¡10! Señores, 10 para Anita y el bicho para Adel Marititina. Votación, pareja número 19. Noelia Pompas, Facundo Masay. ¡29! Y el voto secreto de la señora Soledad Silveira es un... ¡10! ¡39 con 39! Están entre los 19 mejores. Votación, pareja número 6. Hernán Piquín y Cecilia Figaredo. Hernán está en el teatro en estos momentos. 27 puntos. También de las mejores parejas de este certamen. Y Cecilia, 27. El voto secreto de Soledad es un... ¡10! ¡10! ¡37! Y Hernán y Cecilia siguen en el certamen. Votación, pareja número 13. La señora Jessica Sirio de Insaurralde. Dos por día, dos clases de gimnasia diarias. Jessica Sirio, Juan Carlos Acosta. 26 y el voto secreto de Soledad es un... ¡9! Señores, 35. Jessica y Juan Carlos están entre los 19 mejores. Votación, pareja número 15. Miriam Lanzoni de Fantino. Gabrielo Sandivaras. Sin la lora. ¿Están casados por iglesia con Alejandro Fantino, Miriam? No, no. No le propuso casamiento. Cuando venga le voy a decir que le proponga casamiento. Pero usted tiene que autorizarlo. Ahí vi el Twitter de Ale Fantino. Que está muy preocupado porque usted no lo deja ir a Brasil. 30 días, 20 días, 40 días, lo que pueda. Y usted le fue... La vida haría, no, le impuso. Le cortó la sal. Por favor. Uno no puede responder por el pasado. Uno es el presente y el futuro en la vida. Ah, bueno. Vamos. Eso es poesía. Eso es poesía. 25. No sé qué se ríe. ¿Usted se ríe de mí, no? Ah, perfecto. Señores, 25. Y el voto secreto de la señora Soledad Silveira es un... ¡9! Miriam y Gabriel están entre los 19 mejores. Votación, pareja número 20. La señora Mora Godoy. El señor Marcos Ayala. Tienen 24 y el voto secreto de Soledad es un... ¡10! Señores Mora y Marcos, siguen el certamen con 34 puntos. Votación, pareja número 4. La señora Mariana Antoniale. El señor Cristian Ponce. Recién en los camarines me pareció ver a alguien conocido que vino a saludar la Mariana Antoniale. ¿En serio? ¿Quién? ¿Quién, Marcelo? ¿Quién, Marcelo? Me pareció ver a alguien conocido, no dije quién. ¿A qué se dedica? ¿Y la música por qué? ¿La música por qué? No sé, yo no me hago responsable de Federico Ruiz si lo queremos rajar. Ah, bueno, 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 ok. ¿Vino a alguien conocido a saludarla o no? Me pareció ver un lindo hombrecito por acá. Puede ser. Me dijeron que vino, tuvo unos 20 minutos en el camarín con usted de una persona. ¿Cómo entró la productora? ¿Una hora? Sí, 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 sí. ¿Las iniciales puedo dar? Sí, claro. Bueno, Jorge Rial. ¡Ah! ¡No, Colón! ¡Las iniciales, las iniciales! ¡Me equivoqué, perdón! Por Dios. ¿Quién lo dejó entrar? ¿En serio? ¿Quién lo dejó entrar? Muy buena pregunta, chicos. Pero qué, la gente seguramente está pintada acá, ¿no? ¿Cómo no puedo creer que haya pasado así libremente? No lo dejó. Yo tampoco. Yo tampoco. ¿Usted estaba en el camarín? ¿Fue sorprendida? Sí, por supuesto. Justo estaba hablando con Nico Magaldi. ¿Y lo procedo? Justo con Nico Magaldi, ¿eh? Sí, sí, estábamos haciendo una nota y... ¿A un regalo? Apareció. ¿Trajo algo, flores, algo? No. El amor. ¿Vino enamorado o vino...? Sí, siguen hablando. Ustedes no sé de qué carajo habla todo este tiempo. Siguen charlas, van a comer el otro día a Brown y ahora lo veo que viene él acá. ¿Qué pasa? ¿Quedaron cosas pendientes? Sí, claro. El amor. El amor pendiente. Hay reconciliación, dice Pauli. ¿Hay reconciliación? La verdad. ¿Lo podemos decir si se reconciliaron, Mariana y Jorge? Me gusta la pareja. Digámoslo acá. Vamos a ir a otro programa. Dale, sí. Si no está el histórico, esperando la primicia para este del show. O mañana la cocina, no. O la previa del show. Están todos acá. Digámoslo acá. Te puedo decir que estamos mejor. Viva la tarde. Falta. ¿Qué falta? Y me tiene que reconquistar. ¿Cuántas veces va a tener que venir la idea? ¿15 veces? Bueno, si me ama, tiene que hacerlo con todo el amor y paciencia. Hay que tener paciencia. Mucha paciencia. Hay que remar como Jope. Hay que remar. Bueno, perfecto. Muy bien, señores. Jope, remón. Para mí se viene la reconciliación de acá a la China. Sí, claro que sí. ¿Se quiere? Sí. Señores, para Mariana Antoniale, Cristian Bonze, 23. Y el voto secreto de Solita es un 9. Señores, Mariana y Cristian, están entre los 19 mejores. Puede pasar. Votación pareja número 8. Diego Reijol. Lourdes Sánchez, ok. Digo, está ok Lourdes Sánchez. Lourdes Sánchez, la mujer del Chato Prada. La que le cuestiona, que juega mucho al Preguntados. Se ha reconciliado. Y al Candy Crush. ¿Están bien o más o menos? Una carita con... Diego Reijol, Lourdes Sánchez, 23. Y el voto secreto es un 9. Diego y Lourdes, tienen 32. Quiero decirles para todos que hoy, para zafar, tienen que sacar 28 puntos. ¡No, buen montón! El que no saque 28, lamentablemente va al duelo. Votación pareja número... Es muy bajo, eh. Uno. Eleonora Casano, Nicolás Iliama. Tienen 20. Necesitan sacar un 8. Si no sacan un 8, van al duelo. Hoy te digo, agarrate. Eleonora Casano. Y el voto secreto de la señora Soledad Silveira. ¡Es un 10! Eleonora y Nicolás Iliama están entre los 19 mejores. Votación para la pareja número 7. Vicky Cipolitakis y Cristian Falcón. Volvió Vicky. Mirá, con las pelucas en la mano. Divina. Pelo corto. Divina. La encontramos el otro día. Íbamos con Guille, con todos mis hijos, todo. En Brasil la encontramos en la entrada del estadio. Mirá que hay gente. Había como 80 mil personas. Y me la encontré a Vicky con... Yo creo que atrás de ella venían 50 brasileños a los gritos. ¿En serio? El escote al ombligo lo tenía más o menos. Yo digo, yo creo que esta chica no sale viva de acá. Pero bueno. Entró grande. Vicky Cipolitakis, 23. Necesitan un 5. El voto de Soledad es un... ¡7! Y Vicky se mete entre las 19 mejores del Bailando. Votación para acá número 18. Laura Fidalgo, Pablo Juín. Pablo está en el teatro. 21. Y el voto para Laura, que tira a su novio con problemas de dengue y de pileta en Brasil. Qué raro lo del dengue. Dengue de apellido. 21. Necesita un 7. Y el voto de Soledad es un... ¡Jueves! Señores, Laura y Pablo están entre los 19 mejores. Votación pareja número 16. Aníbal Pachano, Laura Fernández. De Jope. ¡No! ¿Cómo de Jope? El otro Jope. ¿Qué dice usted? ¡Qué mimoya! Tiene la liga puesta todavía. ¿Qué mimoya? Diga, ¿qué mimoya? Ya no me acuerdo más. En el 2012, ¿se acuerdan? ¿Qué mimoya? ¡Qué mimoya! Ahora entiendo. ¿Por qué no lo dejó? Y ahora se entiende por qué lo dejó, ¿no? Bueno, ahí viene. Aníbal Pachano, Laurita Fernández. 21. Necesitan un 7. Si no, van al duelo. Y el voto secreto de Soledad es un 7. ¡No! Aníbal Pachano, Laura Fernández. Están entre los 19 mejores. La liga le dio suerte. Votación. Pareja número 17. Karina Gelinek, Maxi Diorio. Lamentablemente 14 van... Sí, sí. Lamentablemente el voto de Solida Silveira para Karina y para Maxi es un 7. 7. 7. Lamentablemente Karina Gelinek, Maxi Diorio. Es primera pareja sentenciada en el día de hoy. Votación. Pareja número 9. Matías Ale y Sabrina Ravelli. ¡Uh! Está Sabrina. ¿Qué pasa, Sivalduelo? Sivalduelo va a bailar con su coach, con Marcos Gorosito. Ahí está, con él. Le he mandado su beso a Matías Ale. Ayer le hice un chiste, yo que me dicen que me enojé, no. Le hice un chiste, Ale. Matías es un amigo, ¿no? Que estaba en Brasil. Ya sabíamos antes de empezar el certamen. Pero bueno. ¿Se lo creyó usted también que estaba enojado? Yo me lo creí. Estoy actuando muy bien, ¿eh? Cuando quiera suar, cuando quiera suar me puede llamar, gracias. Gracias, Chocón. Para guapa me viene muy bien, ¿eh? Señores, atención. Matías Ale y Sabrina Ravelli. Tienen 15. Lamentablemente no llegan. El voto secreto de Solita es un 6-21. Sabrina va a bailar con su coach. Y si sigue Sabrina Ravelli, por una semana van a ser reemplazados por el señor Nicolás Magaldi y por Silvina Escudero. Después continúan Matías y Sabrina. Matías, Sabrina, ¿podría venir Matías en la semana a bailar y volver otra vez a Brasil? No queremos joderlo igual, ¿eh? No va a querer él. A ver, ¿qué dice Sabrina? No queremos joderlo a Matías, pero podría venir en la semana a bailar. Este baile lo va a hacer acá la pareja de Nicolás Magaldi y Silvina Escudero. Que baile Nicolás Magaldi es como que baile la momia negra y la momia blanca. Pero ténganle fe. Después vuelven con todo. Esperemos que pasen. Bueno, van a pasar. Pero después Matías, porque después sigue el Mundial. ¿Puede venir Matías un día? No lo queremos joder igual. Claro, no lo queremos joder. No sé, habría que hablarlo con él. Llámalo. ¿Se está hablando usted? Yo lo veo en la foto en el tuit y está re contento con los amigos. Feliz. ¿Va con usted qué? ¿Usted está feliz acá? Estoy muy contenta que esté allá, pero no por mí. Porque me gusta que disfrute. Él no necesitaba, necesitaba ir. Y aparte la verdad es que un Mundial, las mujeres tenemos que ceder a dejarlos ir a los hombres al Mundial. No, de verdad, porque... A ver, es fútbol. ¿Qué vamos a hacer las mujeres metidas en el fútbol? Hay que ir. Perdón, yo con mi mujer viajé al Mundial y voy a viajar casi todos los partidos con mi mujer. ¿Por qué no podías ir? Yo no podía por la obra de teatro. Perfecto. Por la obra social, pensé que iba a decir. ¿Cómo? Él también, y él se borró de la obra de teatro. No estaba en la misma obra de teatro que se borró. Lo que pasa es que antes de cerrar el contrato con la obra de teatro, desde el año pasado él venía pagando el pasaje al Mundial. Sí, acá nos dijo lo mismo, es verdad. Entonces, cuando lo contrataron para la obra de teatro, él dijo, bueno, yo firmo, pero lo que sí van a tener que poner un reemplazo si es que van a hacer gira porque yo justamente tengo el Mundial. Sí, sí, no hay problema. Dicho y hecho, él está ahora en el Mundial y está el reemplazo de Miliaro Relay. Es un maestro. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a ver entonces. Perfecto, aclarado por Sabrina. Graciela pone unas caras como no cree nada, pero bueno. ¿Y ella por qué se va? Bueno, señores, atención. Matías Salés, Sabrina, Ravelli están en el duelo. Yanina Latorre y Jorge Moliniers, el que habla bajito de Paraguay. Señores, antes yo, Yanina Latorre y Jorge Moliniers, 20 y el voto secreto es solita. Es un... Cinco. 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 Recontra en el duelo. Yanina Latorre y Jorge Moliniers van al duelo. Votación pareja número 11. María Eugenia Rito, Gastón Tabañuti, 18. Eugenia necesita un 10. 10, 10. Y por lo que se... Sí, lo veo, ella ya lo ve difícil. Sí, está complicado. Perdón. ¿Y el bailarín renunció? ¿En serio? ¿Qué pasó? No, está accionado. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No sabemos si... Ah, ok, sí. No sabemos. ¿Ya sabe qué? No, porque hoy el bailarín Emanuel González habló con nuestro jefe de coach, Ubi Lolo, diciendo que quería renunciar a bailar con Eugenia. ¿Por qué? ¿Por eso se siente al 100%? En primer lugar, porque no se siente todavía recuperado. Y aparte, también le llegó a dar a entender como que no se sentiría del todo cómodo porque siente que Eugenia quiere bailar con... No. ¿Estás enterando que tenés nuevo bailarín, que es tu coach? Bueno, la verdad que no estaba al tanto, mejor dicho, me lo dijo la producción cuando estaba en mi camarín, Marce, que él había renunciado, no sabía. Me toma por sorpresa esto que él renuncie. Queda claro que yo no lo eché. Yo no lo pensaba... No, no, está claro. Está claro que yo no lo pensaba echar. Y yo quiero, de paso, aprovechar, aclarar esta situación y quiero que también Gastón dejar bien claro para toda la gente que está escuchando esto. Que jamás Gastón quiso ocupar el lugar de él. Cuando él queda tirado, que él se cayó solo, que no fue por levantarme a mí, nada. Porque él sufre de... Sé que sufre de desmayo. Emanuel, que yo me enteré porque mucha gente me lo ha comentado, que él se cayó haciendo el rondó y el fiflá. No por levantarme a mí, como se dijo una jurada, dijo eso, que eso no fue lo que pasó. Que él, la producción vino y dijo, Gastón, vos tenés que bailar. Y él, por salvar el equipo, por querer cubrir las espaldas a mi compañero, a nuestro equipo, él vino y bailó. Tuvo que hacer doble esfuerzo a Gastón Tabagnuti, que yo le súper agradezco. Y en ninguno, porque como se comentó en otros programas, o se dio a entender un supuesto engaño. No, así que Gastón... ¿Cómo? Es más corto. Vamos a tratar de salvar ahora, si estamos en tensión. Vamos a tratar de salvar la situación. Y la producción va a decidir si... Es decir, yo soy coach y la producción decidirá quién va a ser el bailarín que siga. Obviamente me encantaría bailar, pero también depende de él. Me gustaría bailar con Gastón. Seguir bailando con Gastón. Bueno, también depende de él, porque también sé que es un compromiso muy grande el ensayar. Él también tiene trabajo, pero también lo decide la producción. Si él... No, que él también tiene que decidir. A mí me encantaría, porque yo me siento muy cómoda, pero no depende de mí. Yo no soy quien toma la decisión, porque él es una persona y él decide por él. Perfecto. Bueno, bueno, perfecto. Me acabo de enterar entonces que no tiene bailarín, porque renunció y que quedó el coach. Bueno. Señores, María Eugenia Ritó, Gastón Tabagnuti, tiene 18, necesitan un 10. Y el voto secreto de la señora Soledad Silveira. Es un... 7. 7. Lamentablemente, María Eugenia Ritó y Gastón Tabagnuti van al duelo. Votación, pareja número 5. Luciano El Tirri, Barbie Reali. ¡Vamos, Tirri! Mi primo. Está Mimi, que es la Roberto Mousso, El Tirri, que es el stopper. Sí, claro. Señores, atención. El saco. Para Tirri, 18, necesitan un 10. Sí, claro que sí. Y el voto, no creo que le ponga Soledad un 10. Pero bueno, por ahí... No, yo creo que no. El voto secreto de Soledad, es un... 7. 7. Lamentablemente, Luciano El Tirri va al duelo. Dios mío. Votación, pareja número 3. Martín Lieberman, que está en Brasil, y Ana Laura López, que está acá. ¿Y este colorado quién es? Se viene de Chicago. Y vino con un amigo que es el intendente de Chicago. Yo creo que lo llega a ver la hinchada de Chicago, y perdón, voy a decir una barbaridad, y lo caga a trompadas por hacerse el estúpido. ¡Está bien! ¡Está bien! No, no se puede creer. Martín Lieberman, y Ana Laura López, en el caso de ir al duelo, va a bailar con su coach. ¿Le parece gracioso? ¿Usted no? No, no, por eso. Aguante Chicago. Bueno, señores. 19, necesitan un 9. Y el voto secreto es solita. Es un 9. Señores, pasaron, sí. Pasaron. Y Ana Laura López, quiero decirle que se tiene que ir mañana a Brasil. Va a ensayar con el señor Martín Lieberman en Brasil. Bueno. Le pido, por favor, guarda que el señor Martín Lieberman no está con su mujer allá. Está jodiendo. Usted va a viajar sola, Ana Laura López. Perdón, un minuto, por favor. Y le quiero decir algo porque acá están dos ex de Diego Castro. No hagas, bolón. Uy, tenía razón. Paula Chávez. Me está metiendo presión. No va Diego Castro. No, no va. Usted va sola. Pero lo que dice, y Diego, usted dice que no es el oso, o sea que no hay problema. Para nada. Las ex dicen... Perdón, se tapa usted. La ex se tapa. Me está amenazando que no me firme el divorcio. Perdón, usted es la que está casada. No le va a firmar. A ver, atención. Atención, por favor, un minuto. El tema es que yo sigo casada legalmente con Diego. Ah, guay. Tranquilo. ¿Usted sabía que sigue casada con los papeles? Sí, lo sé. Claro, sí. ¿Sí? Entonces que se porte bien porque no le firmó el divorcio. Usted le tendría que firmar el divorcio para casarse. ¿Se le complicó a Castro? Mucha presión. Mucha presión. Y usted dice, como otra de las ex de Diego Castro, que es celosa. Es celoso, Castro. No sé con ella, conmigo era celoso. Le dijo que estaba divorciada. Conmigo no. ¿Ustedes dos eran amigas? Sí. ¿Siguen amigas? Buenas compañeras, me parece. Ay, Dios mío. Dios querido. Nadine Saurralde. Sí. Señores. Averiguás todo, ¿eh? Ahí hay lío. Pónerle un proceduro a la una. Está complicado y ya está... Averiguás todo, preguntás todo. Está recogiendo el guante José María Listorti acá también para... Este es el show, ¿eh? Se separa. Bueno, Martín Lieberman, quiero decirle que zafó. O sea, está con Ana Laura López. Están entre los 19 mejores. Pero no de la mujer. Martín Lieberman va a tener a Ana Laura López ensayando en Brasil. ¿Y quién hace la coreografía en Brasil? En la cara. ¿El pollo viñolo? ¿Quién lo hace? No, la prepararon acá con el coach, con Rodrigo, y se la llevan grabada para que la puedan copiar allá en Río. ¿Y dónde va a dormir Ana Laura López? En el mismo complejo donde va a estar hospedado Martín Lieberman. ¡Oh, una matrimonial, eh! Para que estén cerca, para que cuando Martín tenga un rato libre, pueda ensayar con Ana. ¿Y Castro Nova? No. ¿Castro Nova y la mujer de él tampoco? Bueno. ¿Y la mujer de Lieberman? Votación pareja número 10. Peter Alfonso y Florencia Viterbo. 19, atención, 19. Necesitan un 9. Y el voto secreto para el señor Peter Alfonso. ¿Es un...? 9, 9, 9, 9. 8. ¡No! ¡No! Peter Alfonso y Florencia Viterbo van al duelo de cumbia. Socio para el señor Peter Alfonso. Con 27. Socio para el señor Peter Alfonso. Y el último, Maximiliano Guerra y Patricia Vaca. Necesitan un 9. Mirá. ¡Wow! Tremendo, eh. El voto secreto de Solita para Maximiliano Guerra y Patricia Vaca. Eso necesitan un 9. Es un... 8, 8. ¡8, 8, 8! Y Maximiliano Guerra también, mal duelo. No, ya esto me muero. Maximiliano Guerra, al duelo. Y Patricia Vaca. Señores, primera vez, eh. ¡7 parejas van a ir al duelo! Llegamos. Señores, abrimos los teléfonos. Para elegir quién sigue en el Bailando 2014, llamas al asterisco 1303 y seguís las instrucciones para votar a tu pareja favorita. O mandás un SMS, un mensaje de texto al 1303. Si querés que sigan. Siempre al 13.03 el mensaje de texto Si querés que sigan Luciano El Tirri Barbie Reali Baila El Tirri Siempre al 13.03 Si querés que sigan Sabrina Ravelli Marcos Gorocito O Sabrina Ravelli Matías Salí Baila Le Ravelli Al 13.03 Si querés que sigan Peter Alfonso Flor Viterbo Baila P.I.P. Al 13.03 Si querés que sigan María Eugenia Rito Y Gastón Tabañuti Baila Rito Al 13.03 Si querés que sigan Maximiliano Guerra Increíble Y Patricia Vaca Baila Guerra Al 13.03 Si querés que sigan Yanina La Torre Jorge Moliniers Baila Yanina Al 13.03 Y si querés que sigan Karina Kelinek Y Maxi Diorio Baila Karina Al 13.03 Teléfonos abiertos Vamos a la pausa Y después de la pausa Arranca el duelo aquí En esta noche espectacular de viernes Gracias a la casa La Maga Gracias a Lola Café y Alfa Par